Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo del curso de Hardware para grabación de podcast os traemos dos equipos específicamente diseñados para todo el tema de podcasting. Son máquinas dedicadas expresamente a, o pensadas, o diseñadas expresamente con el podcast en la cabeza. Se tratan de la Rode Roadcaster Pro y de la Zoom Lifetrack L8. Vamos a ver ambos equipos, sus pros, sus contras, que de todo hay. Empecemos con la... bueno, lo primero dar las gracias a toman.de, es una tienda, pero no estoy afiliado con nada ni sugiero que vayáis a comprar allí, pero voy a utilizar sus imágenes en el vídeo porque, lógicamente, yo no he podido adquirir estos dos equipos que estamos hablando que rondan unos 500 euros y otros los 400. Entonces, pues bueno, os lo voy a enseñar por pantalla y uso imágenes de esa tienda. Vamos con la primera, que es la Rodecaster Pro, de Rode. Marca muy famosa a nivel de audio y sobre todo para podcasting. Bien. Si nos fijamos, esta mesa tiene una salida de... genera 14 canales de audio, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues como veis, tiene para cuatro micrófonos, que serían estos cuatro potenciómetros, por la parte de atrás lo podemos ver, son cuatro conectores XLR normales. Volveremos sobre ese tema porque no son híbridos, solo admiten entrada XLR y esos cuatro canales se expresan con estos faders en donde tenemos, bueno, pues un botón de selección para entrar en esta pantalla digital grande, que es una de las cosas mejores que tiene esta mesa, al pulsar el 1, el 2, el 3 o el 4, pues todos los parámetros que gestionamos aquí, pues se van a gestionar en base al canal que tenemos seleccionado. Tenemos un botón de solo, tenemos un botón de mute, de muteo del canal, para cada uno de estos cuatro canales. Estos cuatro canales salen por estos cuatro tomas de cascos que tenemos disponibles, 1, 2, 3 y 4, que se expresan en la parte de atrás. En estos Jack, TS o TRS, creo que son TS, me parece, o no, son TRS. Bueno, o sea, ahora dominamos las especificaciones, ahí estoy un poco en duda. Pero bueno, básicamente son tomas, cuatro tomas de cascos independientes para cada una de las cuatro tomas de micrófono, con lo cual, pues básicamente cada una de estas escucha toda la mezcla, eso sí. O sea, básicamente tú controlas el volumen, pero lo que tú escuchas por aquí es la mezcla completa. Entonces esos serían los cuatro primeros canales. A continuación tenemos tres canales más que son importantes, son estéreo. Estos canales, lógicamente, son los cuatro en el micrófono, son monaurales, los tres siguientes son estéreo. Tenemos el canal de entrada de USB, derecho e izquierda, gestionado con un único potenciómetro. El canal de entrada de una toma de teléfono que tiene, ahora volveré a explicar un poco más de ella, TRRS por la parte de atrás, la podemos ver aquí, es esta toma, la toma de USB y la toma de TRRS. Otros dos canales que expresan una conectividad Bluetooth con el sistema, básicamente con lo que vosotros estéis utilizando. Este sistema Bluetooth puede ser contra otro teléfono o contra un tablet o contra incluso un PC. Y estos dos, como yo digo, son seis. Y este, que es también estéreo, que sirve para la salida, es un canal un poco especial, para la salida de los botones estos a los que yo puedo asociar una o dos capas de efectos. Entonces, los puedo cambiar de color, ponerlos de diferentes colores y entonces, pues yo sé que el rojo es para mi jingle de entrada, el azul es para la salida, este otro le mete una entrevista que hice y la puedo meter en el directo. Todo lo gestiono con este otro potenciómetro y todo en dos canales. Entonces, tenemos en este caso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce canales, más siempre el canal maestro, derecho e izquierdo, de acuerdo, de la mezcla completa, que se gestionaría con este botón de volumen y que tiene su salida correspondiente en la parte de atrás por estos dos conectores de un cuarto de pulgada, ¿vale? Bien. Además, cuenta con una tarjeta microSD donde se puede grabar y se graba multitrack. La salida USB, salida y entrada, es de 14 canales de salida y dos de entrada. Importante eso, solo dos canales de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en un momento dado, cuando conecte esto contra mi DO, contra mi sistema de grabación externo, si quiero, voy a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce canales que van a ir por USB y se me van a salir como pistas independientes, ¿de acuerdo? Pero la entrada que gestiono mediante este potenciómetro solo va a poder entrar un doble canal, de izquierda y derecho. Con lo cual, bueno, pues, en fin, tú puedes configurar esto de modo que, pues, por ejemplo, si tú tienes conectado Skype, pongamos por caso, en el PC, puedes darle entrada por aquí, en el USB, a el Skype. Y entonces, bueno, pues, estarías metiendo en la mesa el Skype, todos escucharían a los que, lo que entra, estarían escuchando las personas que están en remoto y tú podrías hablar y enviarles el audio a los de Skype. El USB, configurando aquí, puedes ponerlo en función de Mix Minus. Quiere decir que, obviamente, entra la señal de Skype aquí y lo que saco a través de la mezcla, cuando lo quiero mandar a Skype, es todo menos lo que acabo de meter. Ese Mix Minus en USB lo activas manualmente. Pero, en el caso de los teléfonos que tú tengas conectados, ya sea por la clavija TRRS, y digo bien TRRS, porque te permite micrófono y los auriculares. Con lo cual, al final, tú tienes conectado aquí un teléfono para hacer perfectamente una integración de una llamada telefónica dentro de tu podcast. Es súper cómodo. Y en Bluetooth lo mismo, haciendo de emparejado. Estos dos canales tienen el Mix Minus por defecto, lo cual es lógico. Porque no hay ningún escenario en el cual tú quieras al tipo del teléfono mandarle su propio canal de entrada. Es un absurdo. En el caso del USB, pues sí es posible que haya un escenario donde tú quieras mandar lo mismo que recibes. No te digo que no. Pero, entonces, tiene el botón para activarlo, la opción de menú para activarlo y desactivarlo. Bueno, a nivel de este botón, el último que nos queda por ver, ese es el botón de Rec. En el momento que tú lo pulsas, estarías grabando en local y empezarías a escuchar la voz. Hay que tener en cuenta que lo bueno de este equipo, una de las cosas buenas, es que hoy por hoy se va actualizando. Entonces salió en una primera versión, cuando salió la máquina, salió una versión que no podías hacer grabación multitrack por el USB. Y, bueno, pues eso fue un poco escandalera, lógicamente. Pero ya advirtieron de que lo iban a ir sacando. Y fueron sacando versiones donde lo primero que hicieron fue activar la salida por multitrack de USB. Y, bueno, pues no ha habido muchos problemas con eso. Se funciona muy bien el multitrack una vez que se ha actualizado. Lo bueno, como digo, es que se actualiza. En la versión justo anterior, aquí tenemos todos una serie de módulos y de opciones Apex en la propia máquina, con lo cual podemos tener Revers, tenemos alguna serie de... un Deaser, un compresor, todo esto está metido aquí. Lo podemos ir configurando, como digo, a cada uno de ellos, pero en la versión que había en ese momento, básicamente era el compresor lo activo, sube y bajo, el Reverb lo activo o no lo activo. Era como excesivamente sencillo. Entonces, lo bueno de Rode es que escucho a los usuarios y ahora tú puedes entrar en la configuración y poner un modo un poco más avanzado, manteniendo, creo que es, el dedo sobre la opción, se te abre y ahí ya puedes cambiar. Pues, por ejemplo, si antes tenías una opción para un filtro de paso, bueno, pues ahora el filtro de paso bajo tú le puedes seleccionar en qué hercios quieres ponerlo, en 80, en 60, en 100, vale. Entonces tú ahí ya puedes configurarlo. Además tiene una opción nueva que, aparte de ver estos vúmetros aquí, como veis, en colores y con rayitas, ahora lo puedes poner en consola avanzada y te da el nivel en decibelios, ¿vale? Full scale, con lo cual el 0 creo que es full scale, ¿vale? Es que ya os digo que no lo tengo. Pero vamos, básicamente te da el nivel en decibelios por cada uno de los canales. Así que te tengas que fiar del color, de si te estás acercando al clipeo o no. Entonces, como lo bueno de esta consola es, es muy sencilla de usar, ¿vale? Ese sería un Pro. El Pro es muy sencilla de usar. Otro Pro integra muy bien lo que son las llamadas de teléfono. Otro Pro tiene aquí toda una serie de efectos, ya con la nueva versión que es la 2.1. En el momento de grabar este vídeo está en beta, pero ya está a punto de salir. En la 2.1 ya puedes bajar más al detalle de todos los efectos. O sea, puedes ir un poco más al detalle de cada efecto de los que incluye. Eso es otro Pro que han mejorado. Una mejor es eso, que van actualizando el software. Otra forma es lo fácil que, sobre todo en la versión 2.1, está cargar todos estos botones. Muy sencillo. Con una aplicación que es la que además se encarga de gestionar el firmware. Antes había dos aplicaciones. Una que gestionaba el firmware y otra que gestionaba la botonera. Ahora lo han integrado los dos en uno y eso está muy bien. Y bueno, básicamente que es muy sencillo. Lo coges, lo conectas, pum, 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 conectas los micrófonos, lo tomas de cascos y ya puedes poner a grabar un podcast multi, hasta cuatro participantes, más los que quieras poner por Skype, por las llamadas de teléfono y tal. Es un sistema muy sencillo de usar que pecaba de ser demasiado sencillo en la versión anterior de la ROM y que ahora, pues bueno, ya da un poquito más de facilidades a lo que es los usuarios que, pues en un momento dado, son más avanzados. Bien. ¿Qué otros contras le veo? Esos son pros. Ahora vamos a ver los contras. Los contras, precisamente, uno de que yo tenía siempre históricamente con esta máquina era que era demasiado sencillo. Quiero decir, no me permitía, sí, tenía reverb, pero no podía cambiarlo. Tenía compresor, pero era muy limitado lo que podía hacer con él. Tenía filtro de paso, pero no podía realmente hacer uso de él a nivel de seleccionarlo. Pero bueno, ese ya lo han superado. Ahora, el problema que yo le veo aquí, ahora mismo es que es poco flexible. De entrada, estas cuatro entradas son XLR con nivel, entiendo, de micrófono. Aunque tú le pongas aquí un adaptador de XLR a cuarto de pulgada, estos potenciómetros, estos preamplificadores, te van a ser un problema. Porque el nivel, cuando tú le metas señal de línea, va a hacer que, básicamente, tengas que poner la ganancia muy bajita o vas a meter tremendo ruido. ¿De acuerdo? Va a distorsionar fácilmente. Porque estos están pensados única y exclusivamente para micrófonos. Lo segundo que le veo es que no tiene una gestión de auxiliares. Aunque estos, a fin de cuentas, los podréis utilizar como auxiliares, pero son de la copia completa, del mix completo. Con lo cual, realmente no son auxiliares. Es que estás sacando por aquí la copia completa. Entonces, el master completo. Entonces, tampoco tiene mucho sentido. Y otra queja es que esto, esta salida de speakers, de altavoces, perdón, tiene muy poca potencia. Estamos hablando de más 3 decibelios. Y se han quejado mucho la gente de esto. Y esto tiene mala solución, porque no es una limitación por software. Todo lo que sea limitación por software, pues vemos que lo van arreglando. Esto es una limitación del propio hardware. Y si esto da, más 3 decibelios. Otra queja sobre este equipo es la poca documentación que realmente incluyen. Como está pensado muy exclusivamente en plug and play, conectas y juegas, pues cuando haces preguntas para ver, por ejemplo, cuál es la impedancia de estos micrófonos y cuáles son las señales que activan, pues toda la información que tiene Rode en su página, estamos aquí en la página de Rode, donde todas las referencias de momento son a la versión que está en curso en estos momentos de grabar primeros de mayo de 2020 a la versión anterior, pero bueno, ya os digo que está la versión en beta y es muy superior. Pero cuando nos vamos a especificaciones, esto es lo que hay. Y es más, yo he estado buscando en los downloads a ver si hay manuales de usuario o cosas que den más información, como de hecho, por ejemplo, en las mesas de Behringer tenemos, que nos da una súper especificada y técnica información de cada canal y de cada conector. Pues esto es lo que tenemos aquí. Al principio pensé que esto era un error, maximum output level más 3 dBus y pensé que era un error, ciertamente, pero luego ya leyendo vi que decididamente no lo están explicando en absoluto bien. O sea, básicamente, esto lo están diciendo bien, es más 3 dBus, pero desde luego no es la suficiente salida, es una salida muy baja. Cuando ya vi reviews y gente hablando de ellos, pues se quejan todos de esta calidad. Por supuesto, bueno, pues 24 bits a 40.800 está bien, es el mínimo razonable, ¿vale? 96, 192.000 hubiera estado bien, pero básicamente son 48.000, que es más que suficiente porque es lo que está haciendo mucha gente grabando, incluso cosas comerciales, en 48.000. Fijaros las cuestiones. Incluso la información que ponen no está del todo correcta, porque en ningún momento habla de la toma TRRS del teléfono, en fin, no da información real sobre las tolerancias e imperancias de los micrófonos y ya os digo que no hay más información técnica que esto y he buscado, ¿vale? Entonces ese sería otro de los grandes problemas. Ups, perdón, esa es la que viene luego. Bueno, entonces al final, pues sí, es un equipo que la verdad, lo ves, es atractivo visualmente, muy atractivo visualmente, es muy sencillo de usar, es pues para hacer el trabajo, ¿no? Y directamente pues lo hace, ¿no? Está muy fácil todo de usar, muy bien, lo han ido mejorando, pero bueno, creo que en flexibilidad se queda corto. Por ejemplo, si en un momento dado vosotros estáis emitiendo por USB en un canal y queréis incorporar desde otro PC o otra aplicación audio, pues una vez que aquí solo tienes dos canales por USB, difícilmente puedes incorporar de otro aplicativo pues otro audio o desde otro PC. Cosas que se hacen bastante comúnmente, ¿no? Si tienes una consola en un momento dado donde estás haciendo de DJ y estás metiendo pistas de diferente audio pues entra por aquí, pero si a eso le sumas que quieres estar emitiendo por Skype o por cualquier otro sistema de estos de multiconferencia, pues esto se queda limitado. El hecho de no tener una salida para módulos externos de efectos pues también es un problema, ¿de acuerdo? También es un problema. Todo se dice discoscribe al final en que tú utilices un DAW donde tengas cuestiones de efectos, por ejemplo, con Reaper es sencillísimo configurarlo y con Pro Tools y con cualquier otro, pero, bueno, pues es limitado. Es demasiado, básicamente es demasiado específico. Estamos hablando de una máquina que además cuesta unos 550 euros, salió por unos 600 y poco, no ha bajado mucho en todo el tiempo que lleva afuera. 550 euros, pues es, fijaros que con 550 euros te compras una consola digital, o sea, una mesa de mezclas digital de bastante calibre. O sea, no sé, es un equipo que me resulta caro. El siguiente que os quiero presentar es el otro equipo que es el Zoom Lifetrack L8. Si buscáis, queréis buscar la página web es zoom-na, ¿vale? Porque Zoom, ACKs, Zoom, pues es el programa más famoso ahora mismo de videoconferencias, pero Zoom, que es una marca mucho más antigua, basada, básicamente, en grabadoras, en grabadoras de audio, bueno, pues es zoom-na.com. Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí de entrada un equipo dedicado al podcasting, ¿correcto? Pero bastante más orientado a gente que tiene un poco más de conocimiento, que es vuestro caso si os habéis visto ya todos estos vídeos. Tiene la estructura básica de una mesa de mezclas, los canales expresados en vertical que van saliendo en el fondo de la máquina hacia la salida máster. ¿Qué es lo que nos encontramos en el canal? Lo primero, unos conectores de Hi-Z. Pues oye, es posible que en un momento dado tú quieras emitir, además, pues en tu podcast con música en directo de gente tocando, pues lógicamente estas dos entradas te van a permitir conectar una guitarra eléctrica o un bajo eléctrico porque admite alta impedancia el Hi-Z. En el resto de los canales lo que tienes todos son XLR con un jack de nivel de línea. En estos últimos cuatro te admite un corte de 26 decibelios para micrófonos que tengan una sensibilidad muy alta. Tienes el tema de 48 voltios. Igual que tienes el tema de 48 voltios en la... por opciones de menú en el... lo diré... en la Rode, pues aquí, bueno, tienes estos botones. Los botones de ganancia que varían en función de este corte de decibelios que hemos puesto aquí. Los botones estos de selección que lo que hacen es cuando tú los seleccionas entras a configurar lo que es el Channel Strip, esto que son pues básicamente los tres botones de ecualización, el canal de envío efectos y el de paneo. Entonces, si yo selecciono este botón del canal 3, pongamos por caso, pues aparecerán las lucecitas en los niveles que yo tengo configurados para ese nivel 3 con su... con su... incluso su Low Cut también. Entonces, yo puedo mover el paneo y todo lo que hago por... en la Rode con la pantalla, pues lo hago aquí con estos potenciómetros al seleccionar el canal. Lo siguiente que tenemos son estos botones de Rec Play, quiere decir que son para que entren en la grabación, porque, claro, toda esta máquina pues tiene una grabadora zoom aquí pegada, que es lo que veis en esta zona, que lo que hace es grabar en multitrack todo este tipo de pistas. Un botón de mute, de silencio, de mute, y luego los potenciómetros que, como no están motorizados, pues lo que nos indica con luces es dónde teníamos el nivel en un momento dado, en una escena. Entonces lo volvemos a poner donde nos indica la luz y ya lo tiene. no estarían motorizados. Aparte de estos seis canales que son mono, tenemos el 7-8 que es un canal estéreo, con el 7 por un lado y el 8 por otro. Serían otros dos canales con Thomas TRS. De ese modo, a la entrada, lo que es la entrada del equipo, tenemos que podemos seleccionar en el canal 7, podemos ponerlo o en el modo de línea, que sería con esta luz aquí encendida, lo seleccionamos con este botón, lo ponemos en línea o lo ponemos como entrada USB 1.2. Con lo cual, vemos que tenemos la posibilidad de entrar por cuatro canales desde USB, que está mejor, justo el doble mejor que el que la Rode. De modo que yo puedo meter por aquí el sonido de una aplicación y por aquí el sonido o de otra, siempre y cuando yo en el PC configure la salida al USB 1.2 o al USB 3.4. A continuación, hacia abajo en el 7, tenemos 1, 2 y 3 botones, ¿vale? 3 botones para seleccionar efectos, igual que los 8 botones, pero estos son mucho más limitados porque solo tengo un efecto por cada botón y tengo hasta 6. Pero ahora veremos que en realidad la situación es un poquito peor. Porque al final si yo selecciono, si yo aquí puedo seleccionar entre línea, USB o los botones del Soundpad, o sea que si estoy metiendo música por aquí, o sea, música o cualquier señal por aquí o por el USB, estos botones quedan inoperativos. Tengo que seleccionar y meter la música y volver a seleccionar para que siga funcionando a través de la entrada de USB. Lo mismo ocurre aquí. Yo tengo la selección entre línea, teléfono, ahora vuelvo sobre esto, la puerta 3-4 o este pad de otros 3 efectos. No efectos, sino jingles, grabaciones que yo tenga, etc. Este tiene la posición adicional del teléfono. Aquí es una conexión TRRS, igual que la del Rode, donde conectamos un teléfono, hace mix minus, con lo cual entra la mezcla y sale directamente haciendo mis minus para que no se escuche el asimismo y funciona perfectamente lo que es integrar una llamada de teléfono directamente en nuestro sistema de podcast. Problema, pues que si yo selecciono esto, dejo automáticamente sin funcionar estas tres botones. Exactamente igual que si yo selecciono esto, dejo de funcionar el USB 3-4 y dejo de funcionar la línea. Entonces, bueno, digamos que esto es muy flexible porque puedes tener tus seis soundpad aquí para poder funcionar, pero en el momento que además quieres utilizar las puertas USB, los puertos USB, pues empiezas a limitar el número de soundpad que puedes utilizar. Bueno, ya os digo que, bueno, pues todas tienen sus pros y sus contras, ¿no? No tiene más. El tema del soundpad en esta mesa, el tema del soundpad está penalizado, pues como estaba penalizado las entradas de línea en la RODE. Cada una tiene sus cosas. El master out, la salida master, se expresa en dos XLR en vez de en dos TRS balanceados, que era en el caso de la RODE, tiene su asociado, su salida de cascos, ¿ok? Y luego hay otras tres salidas con lo cual podemos poner cuatro cascos a cuatro micrófonos en un momento dado. Pero es que además estas salidas de monitor out hacen la vez también si tú quieres como salidas de auxiliar. Entonces tendrías hasta una posibilidad de sacar cuatro, tres, perdón, tres tomas de auxiliar. Y a esas tomas de auxiliar tú les asignas mezclas, mix A, mix B, mix C. Y entonces tú aquí con la configuración puedes hacer que, pues por ejemplo, si imaginaros si tenéis los cuatro micrófonos en uno, tres, cuatro, y queréis mandar eso, pongamos por caso al mix A, pues se configura para que esas cuatro vayan a la mix A. Luego, por ejemplo, en el mix M, quieres los seis conectores estos, pues lo puedes poner y por esta salida a monitores o a auxiliar podrías sacar esa mezcla. Y por el mix C puedes hacer otra mezcla totalmente distinta, yo que sé, solamente lo que es todo lo que haya del 7-8, pues lo puedes sacar por aquí. De modo que tú puedes darle salidas de monitores a, como hemos visto y ya están más que explicadas en capítulos anteriores, pues podéis sacar salidas de monitores distintas para distintos músicos o distintos intervinientes, etc. De todas maneras, la parte central de esta máquina, además, es la grabadora Zoom. Las grabadoras Zoom son de una muy buena calidad, lo que ocurre es que siempre tienen una pantallita enana que se gestiona con un potenciómetro que funciona derecha o izquierda y pulsar para enter. Pero bueno, ahí tú puedes utilizarla para grabar en multitrack, ¿vale? Estaríamos hablando de que esta mesa tiene 8 canales, ¿de acuerdo? 8 canales, 10 canales en realidad, bueno, se llama L8 por los 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, pero siempre tiene también la copia master que sería 9, 10, que es por donde sale. Son 10 de salida, 4 de entrada en el USB. Bueno, pues aquí, además, en esta zona también puedes gestionarla según pulses, puedes gestionar los efectos que vemos aquí, en la foto de ejemplo, pues tiene de reverberación, de delay, una serie de cuestiones, coros, etcétera. Tú los puedes activar, estos efectos, puedes seleccionar el botón de recorder, con lo cual, lo que configuras cambian las funciones de los botones y tendrá, pues, para adelante, para atrás, grabar, parar, reproducir, etcétera. Escenas, que es que tú puedes grabar escenas de, como tienes esto configurado para un podcast determinado, lo grabas como escena 1, que puedes recuperar aquí, automáticamente, todo se pone en como tú lo has configurado la vez pasada. o otra escena para otro tipo de podcast o otra escena para un evento y tú vas grabando aquí las escenas. Y luego, por supuesto, tienes la posición de mixer donde lo que haces son las mezclas, configurar las mezclas, estas A, B y C, que tú puedes sacar por los monitores. Entonces, como vemos, es una mesa bastante más tradicional, enfocada al mundo del podcasting, desde luego, porque tiene todo el tema del teléfono, de la gestión de los USBs, los soundpad, pero, digamos, desde una óptica un poco más orientada a alguien un poquito más técnico. No lo sé. ¿Qué más tenemos? Pues por detrás básicamente solo tiene un botón de encendido y apagado y la toma de USB y una tarjeta microSD que también podemos utilizar. La toma de USB está por debajo, a ver si esto lo carga. Al abrir este compartimento podemos ponerle cuatro pilas AA. O podemos, tenemos una toma de USB que también lo que podemos hacer es aquí, entra por aquí el cable USB, pues por ejemplo, desde una batería de estas powerbank. De modo que yo, esta consola es mucho más portátil que la de Rode. La de Rode tienes que ir con tu transformador y tener una toma de corriente, pero aquí con una powerbank directamente puedes estar haciendo el podcast en directo alimentado con la powerbank o desde un PC le metes el USB. Y encima si no tienes ni PC, ni USB, ni powerbank, ni nada, abres estas tapitas y metes aquí cuatro baterías AA de un volto y medio y tiene para más o menos unas dos horas de autonomía la mesa con esas cuatro baterías que tú le metes. Entonces, como veis, es una mesa muy distinta. Esto sería lo que trae. Por cierto, el cable de TRRS a TRRS en Rode no lo incluyen. Aquí sí que lo incluyen. Pero bueno, eso ya son detalles tontos. Y como veis, estamos viendo aquí una visión 3D de la consola. Pues es una consola mucho más tradicional, una mesa de mezclas mucho más tradicional, solo que enfocada efectivamente a lo que es el tema del podcasting. Un poquito más dedicada al podcasting que cualquier otro tipo de mesas. ¿Cosas que me gusta? Pues básicamente, precisamente, esa componente un poco más técnica cuando vamos a la página web de de Lifetrack de Zoom que, como os digo, es zoom-na. Bueno, pues aquí, aparte de la típica marketiniano de todo ese tipo de cosas, mira, veis aquí el pack de pilas y la entrada por USB. Aparte del rollo marketiniano, que es todo esto y que lo mismo que podemos encontrar en en Rode, lo que sí es que hay mucha más información. Quiero decir, si yo, bueno, estas son las descripciones de las entradas, me parece bien, pero ya te empiezan a dar más datos. O sea, pues la impedancia de entrada de los XLR, 3 kilohmios, de los TRS, 3 kilohmios, o, o sea, las, con, o sea, lo que es el el conector híbrido o cuando activas el Hi-Z un mili, un mili ohmio, o sea, un micro ohmio. Pues oye, más o menos ya tenés una más información y ya sabes a qué atenerte y qué puedes conectar y qué no antes de freír la mesa. Por ejemplo, aquí nos habla del TRRS y nos dice pues que son cuatro polos, la punta es el izquierdo, el anillo primero es el derecho, el anillo segundo tierra y el tercero micrófono. Os acordáis cuando hablamos de los TRRS que había de dos tipos, el que es ground mic y el que es mic ground. Bueno, pues este es el más normal que es el ground y mic. El mic sería, el micrófono sería lo más cercano a la cabecera del cable. La impedancia de entrada, el nivel de salida máximo hacia la línea de teléfono, 3 dB que no está mal para una línea de teléfono. Pero aquí vemos, por ejemplo, que la salida master estamos hablando de más 14,5 dB. en el otro lado estábamos hablando en la otra máquina de 3 dB pero veis que todo esto son más información técnica que os va a ayudar básicamente a saber qué es lo que estáis haciendo. Quiero decir, a qué es lo que podéis conectar. El ecualizador, pues aquí no os describe las tres bandas en qué puntos está hablando. Pues está hablando la banda alta en los 10.000, la media en 2.500 y las bajas en 100. Pues sabes lo que estás moviendo. Cosa que en la Rode pues no está ocurriendo. Bueno, los niveles de segmentos que sí que la verdad es que el búmetro de las mesas pues son peores. me gustan mucho porque son un poco cortos y bueno, pues corto significa que vas a salto. La salida pues más 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 flexible. De hecho, estamos hablando de que puede sacar a 4400, a 48, a 9600 hercios, o sea, 96.000 hercios. O sea que la otra solo funcionaba a 48.000 hercios. Esta admite también 96.000 que es un poco más y admite ponerlo en 16 bits o en 24 bits. La otra es fija 24.48. información sobre los soportes de grabación que puedes tener, las tarjetas de memoria, etcétera, diferentes tipos. Lo que digo, grabación tienes 12 canales de salida y 4 de entrada. En el otro tenías 14 canales de salida y 2 de entrada. En el USB siempre a 24 bits. Y bueno, pues estos serían el resto de parámetros que como veis pues bueno, básicamente son parámetros más técnicos que los de la Rode. Bueno, pues hasta aquí lo que son los dos equipos. Ahí tenéis para elegir. Hablamos de que la Rode estaría en los 550 euros a fecha, ya os digo, primeros de mayo de 2020 y este otro equipo Lifetrack estaría justo 100 euros siempre por debajo en 450. Que también, insisto, es caro para esta mesa. 450 euros pues por 450 euros por 300 euros te compras una Yamaha de 12 canales de alto copetín, digamos. O sea, que decir, pues son dos equipos caros, pero especializados en podcasting. ¿Cuál te recomiendo? Según sea tu perfil. Si tu perfil es que quieres hacer un poco más, quieres ser un poco más flexible, experimentar más cosas, conocer un poco porque te has hecho un curso de grabación de hardware de unos pocos de capítulos, de casi 30 capítulos y ya conoces un poco más el tema y eres un poco más técnico, pues probablemente tu máquina es el Lifetrack aunque tiene, pues ya os digo, algunas carencias como en el caso de los patch estos de sonidos. Si tu perfil es puro podcasting, no voy a hacer nada innovador, básicamente tener micrófonos allí conectados y grabar y punto, pues a lo mejor es más sencillo la rode. O directamente ninguno de los dos y cómprate un interface como Dios manda, utiliza módulos para los efectos por software que están gratuitos y ya está. No sé. tienes el dinero para uno de estos dos equipos, guay, elige en función de tu perfil. Si eres más de probar, vete a la Lifetrack. Si eres más de get the job done, muy Apple, vete a Rode. No hay más. En fin, no os voy a decir lo que os tenéis que comprar. Estas son mis opiniones. Un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.